...años a la Teresita, pero resulta que el señor Penn Davis se me adelantó y también le hizo su fiesta de 15 años, pero él le hizo una fiesta más juastuosa. Más juas... juastuoso. Más juastuosa, la fiesta, más juastuosa. Ah, ok, ok. ¿Y todo para qué? Para que le plantaran en el altar, imagínate, oye. ¿Plantaron a Teresa en el altar? Le plantaron en el altar. ¿No sabías? No. ¿No te dijo el señor Raúl? ¿No te contó nada de esto? No. Sí, llegó la señora Francesca y ¡vá! Se llevó al novio de la iglesia, oye. ¿De verdad? Sí, eso lo yo. Apasionante. Ahí llega el carpintero. No, no, es doctor. No, es carpintero. Chica, chica, chica. ¿Qué pasó? Qué pena, qué pena tengo contigo. Discúlpame, discúlpame. Gracias por ayudarme a resolver el malentendido. Gracias. No, no te preocupes. Malentendido soy todo el tiempo. Es el típico teléfono malogrado. ¿Se puede saber que estás con mi novia? ¿Y tú no te cansas de meterte con mujer ajena? ¿No te das cuenta que esta mujer está enamorada de ti y lo único que haces es boicotear tu propia relación? Yo no estoy boicoteando nada. Tú me quieres boicotear. Basta. ¿Qué? Él se está portando como un verdadero amigo y tú te estás portando como un babosazo. ¿Ah, yo? Perdón. Sal de acá. ¿Qué? Sal de acá porque voy a pasar. Pero... ¡Bibiana! ¡Bibiana! ¿Ves lo que haces? ¿Yo? Sí. Esa mujer lo único que quiere es acabar con tus inseguridades, Raúl. No seas tarado. Vas a perder una gran mujer que está enamorada de ti. Maravillosa. Claro. Y tú quieres que yo la pierda para ganártela, ¿no es cierto? ¡Eres un carroñero! Eso es lo que eres. Te voy a dar un consejo. Yo sé que no soy la persona indicada para ello, pero lo voy a hacer. Cuídala. Cuídala porque es una gran mujer que lo único que quiere es encontrarse con el hombre seguro que conoció. ¡Bibiana! Ay, no. Quiero discutir. No, no, no. Yo solo vengo a decirte que Carlos Cabrera ya no representa ninguna amenaza para mí. Así que se pueden ver, conversar, todo lo que quieran, porque eso a mí ya no me molesta. ¿Ah, sí? Ajá. Porque salimos. ¿Salieron? Sí, a tomar un café. Ah. ¿Te molesta? No, por favor. ¿Por qué habría de molestarme? No, para nada. Porque conversamos un montón. Porque somos grandes amigos. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque a mí eso ya no me molesta para nada. ¿No te molesta? No, no, no. Y por eso apareciste y hablaste así como un patán a Carlos y le dijiste, ¿qué haces conversando con mi novia? ¿Qué? Pero sí, eso es un chiste, hombre, claro. Te metas con mi novia, ¿qué haces con mi novia? Es un chiste gallo. Pero no me molesta, no. ¿Es un chiste? Sí, claro. ¿Tú estás seguro? Porque yo te escuché exactamente igual de inseguro que en los últimos días. Vivi, yo... Yo solo quiero decirte algo. Yo confío en ti. Así que puedes hacer lo que quieras y hablar con quien quieras. Porque yo siempre confiaré en ti. ¿De verdad? Totalmente, sí. ¿Ves? Podrías intentarlo más seguido, ¿no? No hay necesidad de que vayas a hablar con tu ex para solucionar nuestros problemas. No, lo que necesito es que hables así. Sí, lo siento una vez más, fui un tarado. No hay necesidad de que aquí porque me haces muy feliz. Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Y bueno, así fue que llegué donde estoy. Estudiando mucho y por mis propios medios. Se podría decir que no le debo nada a nadie. Pero tengo entendido que su abuelo es la accionista mayoritaria de la constructora que tiene, ¿verdad? Sí, es correcto. Pero ojo, no me dio la gerencia como regalo. No, no, no. Me la dio por mi capacidad. ¿Y qué consejo le harías a los jóvenes que ansían llegar hasta donde tú has llegado, claro? A los jóvenes, claro. Yo... Bueno, yo les diría que crean en ellos mismos, que se preparen mucho y que desarrollen el talento que de todas maneras tienen, así como Luis y yo. Y... mañana por la noche, ¿qué vas a hacer? Es algo. Ah. Qué lástima. ¿Y la monga? Se fue a comprarle un vestido a tu hija. Ah, bueno. Solo por eso no voy a decir nada. ¿Y tú dónde andabas? Estaba en el área de marketing, soltando algunas ideas para el cambio de imagen. Ah, papá, mira. Se me ocurrió una cosa. ¿Qué te parece si el nuevo logo de la constructora es mi sonrisa? Y cada diente es un edificio. ¿Qué te parece? Deberías ocupar tu tiempo en cosas más importantes. Papá, la imagen de la constructora es importantísima. Y perdóname, pero todos sabemos que la imagen que más vende aquí es la mía. Déjate de hablar de estupideces y lleva estos documentos a contabilidad. Papá, te recuerdo que no soy ni tu empleado ni tu mensajero. Aquí en la oficina tú y yo somos iguales. Lucifer tiene que contestar el teléfono y terminar de redactar cinco cartas. ¿Se te ocurre quién más puede llevar estos documentos? No sé. Habrá que contratar a una persona nueva para que haga eso. Un nuevo asistente. ¿Ah, sí? ¿Y a quién vas a contratar? ¿Yo? Sí, ¿quiere trabajar conmigo? ¿Pero tú puedes tomar esa decisión? Señor Lucho, yo soy el cogerente de la constructora. Puedo contratar a quien me dé la gana. ¿Entonces ya me contrataste? Sí, por supuesto. Vamos a la constructora para que estampen su firma en el contrato. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¡Gracias de tu cogerente! ¡Gracias, gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué es la celebridad? Reynita, Nicolás me acaba de dar un puesto de trabajo en la constructora. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, por fin un trabajo decente! Ahora no podrás decir que soy un mediocre. No, mi amor, no, eso es importante. ¿Y qué vas a ser? Va a ser mi asistente. ¿Tu asistente? Sí. ¿Vas a ser asistente de tu yerno? ¡Ay, pero qué importa! ¡Igual! ¡Qué trabajo bueno! ¿Y cuándo empiezo? ¿El lunes? Después del bautizo de Nelly Francesca. ¡Gracias! Gracias por ver el video.